Un joven de 16 años ha resultado herido muy grave este lunes sobre las 8 de la tarde al sufrir una descarga eléctrica por tocar la catenaria de un tren en las instalaciones que Adif tiene en Bicálvaro y caer al suelo desde la parte alta de un vagón. El chico y una amiga se colaron en las instalaciones con la intención de hacerse unas fotos junto a los trenes. Cuando estaban sobre uno de los vagones el joven tocó accidentalmente la catenaria y recibió una fuerte descarga eléctrica que además le hizo precipitarse al vacío desde una altura de unos 4 o 5 metros, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. En un primer momento un maquinista de Renfe inició las maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada hasta la llegada de los sanitarios del SAMUR Protección Civil, que finalmente lograron revertir la parada. Pero el chico ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo debido al fuerte impacto contra el suelo al caer desde el vagón. Tras ser intubado y estabilizado, efectivos de los bomberos y sanitarios del SAMUR trasladaron al chico en camilla a pulso desde las vías del tren hasta una uvi móvil que le trasladó hasta el Hospital de la Paz, donde ha quedado ingresado con pronóstico muy grave.